Campeón, campeona, ¿te fuiste de vacaciones y cuando volviste el tiro ya no es igual? Bueno, necesitas repeticiones. Por eso te traigo un entrenamiento que te va a servir mucho. ¡Vamos! Campeones, campeonas, bienvenidos a un nuevo video de Swish Basket. El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento de tiro que te va a ayudar no solamente a tener muchas repeticiones, sino que te va a ayudar también a tomar tiros de juego, es decir, tiros que realmente necesitas tomar durante los juegos. La mejor manera de poder mejorar tu tiro es haciendo repeticiones. Una de las razones principales por las cuales fallamos el tiro es porque pensamos mucho, es decir, pensamos en él, cómo lo estamos haciendo. Y eso es lo que produce que fallemos al momento de lanzar durante los juegos. Hacer muchas repeticiones va a ayudar a que tu cuerpo interiorice la mecánica de tiro y así cuando recibas el balón no tengas que pensar en el cómo lanzas, sino que simplemente te enfoques en anotar. Antes de comenzar, por favor, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Recuerda que cada vez que alguien se suscribe nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y si este video te gusta, por favor, tampoco te olvides de dejarnos un like para que así YouTube le muestre el video a muchas más personas. Pero ahora sí, comencemos con los ejercicios. ¡Vamos! Empezaremos con mecánica de tiro a una mano. Enfócate en un buen arco en el tiro y dejar la mano arriba esperando que el balón toque el aro antes de bajarla. Aléjate un paso más y toma tiros con las dos manos en el balón. Piensa en tener una muy buena forma, casi perfecta. Eso ayuda a disminuir los fallos a medida que te vas alejando. Desde el tiro libre vas a hacer un drible fuerte mientras estás con la cadera y las rodillas flexionadas. Traes el balón al bolsillo y en cuanto la otra mano toque el balón, empieza tu tiro. Evita frenar el balón. No dejes que se quede quieto mientras lo subes. Termina la primera parte con tiros de dos puntos de esquina a esquina. Toma el tiro de una esquina, ve por tu rebote y corre a la otra esquina a lanzar. Lo haces continuo, anotes o falles hasta completar el ejercicio. Anota 10 tiros libres para pasar a la siguiente parte. En la segunda parte empezaremos con tiros de tres puntos. Empieza cerca del ala y autopasa el balón. Corre a la esquina y toma un tiro de tres puntos. Rápido y lo más en balance posible. Cuando completes 10, lo repites por el otro lado de la cancha. Ahora empiezas en la esquina, autopasas el balón y corres hasta el ala. Igual, tomas un triple en balance y cuando termines lo repites por el otro lado de la cancha. Anota 10 tiros libres para pasar a la última parte. Para la última parte, haremos tiros en transición. Vas a empezar en la mitad de la cancha, autopasas el balón, entras corriendo y tomas un triple en balance desde el tope de la llave. Para terminar los tiros de tres puntos, tomaremos tiros saliendo del pick. Vas a empezar en la mitad de la cancha de un lado. Atacas cerca del ala y tomas el pick. Imagina que el defensa va por detrás y uno o dos dribles después de salir del pick, toma el tiro de tres puntos. Recuerda mantener un buen balance y tomar un muy buen tiro. Cuando lo termines, por este lado de la cancha, lo repites por el otro lado. Para terminar el entrenamiento, vas a anotar 20 tiros libres. Con esto, anotarás un total de 180 tiros, que si lo haces al menos tres veces a la semana, serán más de 500 tiros en una semana. Pruébalo y cuéntanos cómo te va. Campeón, campeona, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, por favor, no te olvides de dejarnos un like. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. También puedes seguirnos en Instagram, en donde tenemos contenido prácticamente todos los días. Y también puedes seguirnos en TikTok, donde tenemos más contenido y puedes aprender muchas más cosas en un periodo de tiempo mucho más corto. Así que ya sabes que nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Switch Basket. ¡Vamos!